Vale, entonces... ¿Tortugas? Vale, sí, sí. Vamos a hacer las tortuguitas. Let's go. Tortuguita. ¿En serio? ¿Seos? A ver, al igual si caigo más en picada, podemos caer más rápido que ellos. Sí. ¡Like, ¡fuckin' stop! ¡Fuck your shit! ¿Qué le pasa a ese tonto? ¡Una odio! Necesito... shu- yo soy muy joven pero yo sí Sí. Pero sinceramente. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? 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 ¡Oh, my God! ¡What the hell! No, I don't know what kind of a bridge. A ver, caigo arriba, damos un zoom. Sí, sí, sigo presionando de acá, ¿ya? ¡Jajaja! ¡Come la pelotuda! Y además, de la pelotuda. Creo que de la pelotuda todo está. Que nos hacemos como pequeños puxines. ¡Hala! ¡Estaremos todos tan lindos! ¡Me y Marcus están en FaceTime con los demás! ¡Uuuu! El mejor parte de eso es... ¡Ahhh! Oye, Rocío, entonces, Beth te mandó... ¿Cuánto ganaste, Rocío? ¿40 dólares? Le tienes que dar X Ay, puta madre, pues díganme Sí, y te los mandó Güey, se crasheó el juego Y te los mandó por Paypal Se crasheó el juego GG, bro Sí Goto, guys Goto, guys Goto, guys Goto Goto, he's dead, he's dead And then I killed, I had the grenades I tried doing this dance At the gym last night With the funny knee thing That's probably why my knees are not Not performing well It's very tough Makes no much sense either It's pretty much collapsing to the ground Trying to get A Hendrix It's so big Un Laughing Estab Rivera A Hendrix A Hendrix B Brands Yo B Brands It's just A Chee B It's I I Al kam Pain Using Question imet Boll ¡Suscríbete al canal! 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 bro When I spot through your blood east side be with me pull the homosome we with me He withy Maybe I don't know Luzu vuela Va a pelear, va a pelear Luzu Solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno No me puedo creer que hayamos ganado esta partida Que absurdo Que absurdo Inger That's you? No me can rob No me can rob No 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 Ve ne me can rob No me can rob I'm a pelear ya clip al al a a a a a a a a a no a 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